Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, nos vamos yendo ya. Ya, si ya, vengan muchachas, vengan con nosotros. Vamos a ser, es un poco loca. Un tema de T. Wonder, un ídolo, una persona que amo, una persona, que lo reconozco. Se llama Science You Delivered, I'm Yours. Así que, en realidad tenía un invitado, pero bueno, no pudo venir. Así que lo voy a encantar yo solita, con las chicas. ¡El TV! ¡El TV! ¡El TV! Sí, bueno, pero el TV me canceló, último momento, todo malo. Bueno. Se perdió, dice que se perdió. Si no venía, se perdió. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Para presentar a la banda, antes de irnos, así que voy a empezar aquí. Mi amigo Guillermo Barragán, guitarra. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias, Mallorca! Cordero Ariel Valenta En la batería, Mariano Chaco, y Adobri La batería, Mariano Chaco 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 ¿Quién quiere otra?